Un gusto saludarles, soy Rodrigo Riaño del Castillo y permítame le comparto este dato que dio a conocer el diario El País de España. En el año 2020, el consumo de medicamentos para la ansiedad, la depresión y los problemas del sueño superaron los 110 millones de envases. Entre los que están los tranquilizantes y los antidepresivos. ¿Sabe que esta cifra nos da a entender del cómo la salud mental está siendo afectada en estos últimos tiempos? Esta cifra también nos habla del cómo miles y miles de personas en el mundo están desesperadas buscando un poco de tranquilidad, de paz interior. Del cómo miles y miles de personas están buscando la manera de tener calma a un espíritu cansado y agobiado. Y mucho más en el mundo en el cual vivimos, donde las noticias negativas nos bombardean todos los días y por todos los medios. Y en ese afán desesperado de encontrar algo de calma es que muchos abusan de medicamentos tranquilizantes. Por esa razón es que muchos buscan calmar su sed de paz en drogas, en sexo, en alcohol, en violencia y hasta involucrándose en grupos peligrosos buscando algo de aceptación. Se dice que en los últimos tiempos, 27 de cada 100 mil personas se quitaban la vida por no encontrar paz a ese espíritu angustiado. Repito, por esa razón, por la falta de paz interior, es que muchos buscan algo de calma en cientos de escapismos. Pero con el tiempo se dan cuenta que nada de eso les llenó y vuelven con el mismo vacío en sus almas, en su interior. Entonces la gran pregunta hoy es, ¿dónde puede encontrar esa verdadera paz interior? ¿En dónde? Pues mire, Jesús antes de ir a la cruz les dejó a sus discípulos unas palabras poderosas donde les mostraba el camino a la verdadera paz que muchos hoy están buscando. Escuche lo que Jesús dijo en Juan 16, 33. Dijo que en Él, en Cristo Jesús, usted y yo tendríamos paz. Sí, esa paz que estamos buscando hoy la encontramos en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Mire, todos pasamos por conflictos en todas las áreas de nuestra vida. Todos experimentamos situaciones difíciles. Todos tenemos inconvenientes en la vida. Pero si confiamos en Dios, si nos refugiamos en Él, tendremos esa paz que estamos buscando aún en medio de las situaciones difíciles. Podremos encontrar la calma a ese espíritu angustiado. Escuche lo que dice Filipenses capítulo 4, verso 6 y verso 8. Dice que por nada estemos afanosos, que por nada, que por nada nos angustiemos, que por nada nos desesperemos, que no perdamos la calma, que no perdamos la tranquilidad, sino que más bien nos refugiemos en Dios por medio de la oración y que le demos a conocer a Dios por ese medio, el de la oración, todo lo que nos angustia, todo lo que nos preocupa, todo lo que no nos permite estar en paz, estar en calma. Y escuche esta promesa tan maravillosa que dice allí en Filipenses 4, 6 y 8. Dice que si hacemos eso, que si nos refugiamos en Dios por medio de la oración, dice que la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender, que supera todo conocimiento, que supera todo pensamiento. Escuche, dice que esa paz de Dios en mí guardará mi corazón y mis pensamientos. Ah, ¿qué quiere decir esto? Que si yo me refugio en Dios por medio de la oración, que si le llevo a él todas mis cargas y mis preocupaciones, él me dará salud mental y salud emocional mediante la persona de Cristo Jesús. Eso dice Filipenses 4, 6 y 8. Mi amiga y mi amigo, allí está el camino a esa paz que ha venido buscando desesperadamente en la persona de Cristo. Entonces, hay algo muy claro, y es que como esa paz viene de Cristo, entonces cualquier cosa que haga por fuera de él y sin él será infructuosa, no dará resultado. Nos distraería por momentos, pero luego se volvería al mismo lugar de angustia, de desesperanza, de rabia y de impotencia. Y eso es lo que ha venido pasando con la vida de muchos, con la familia de muchos. Y escuche esto, eso es lo que ha venido pasando con nuestras naciones, que buscamos la paz en el lugar equivocado, de la forma equivocada. Y luego, por supuesto, recibimos un calmante a nuestras penas, pero luego estamos en igual situación o peor, repito, porque nos equivocamos buscando la paz en la persona y en el lugar equivocado. Escuche esto, mi amiga y mi amigo. Por nuestros propios medios, no podremos alcanzar la paz interior. Si usted y yo queremos encontrar la calma a ese espíritu angustiado, si usted y yo queremos encontrar descanso, consuelo, entonces debemos acercarnos a Cristo, orar a Dios y entregarle a Él todas nuestras cargas, todas nuestras angustias, y Él nos dará una paz sobrenatural, una paz que supera todo pensamiento, una paz que está por encima de los problemas, de los miedos, de los temores, de las malas noticias, de la enfermedad, una paz que lo supera todo. Si, la paz que Dios da por medio de Cristo supera todo. Así estemos.